Seguidores de Fats Domino rindieron homenaje al legendario músico el miércoles en su casa en Nueva Orleans. Discos, flores y mensajes fueron dejados al cantante y pianista que falleció el martes a los 89 años, en paz y rodeado de su familia, según confirmó su hija. Antoine Domino tomó su apodo del gordo muy joven. Se consolidó en 1949 con su éxito de Fatman, una de las piezas legendarias y más tempranas del rock and roll. Fue el primer afro estadounidense que triunfó en terreno del pop en Estados Unidos. En su auge, fue considerado un rival de Elvis Presley como el rey del rock and roll hasta que se desvaneció a mediados de la década de 1960. También fue parte del primer grupo de músicos que entraron al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1986 al lado de Presley y Chuck Berry. Se estima que ha vendido 65 millones de discos, una gran hazaña para un artista de su época. Fiel a sus raíces en Nueva Orleans, vivió permanentemente en su viejo vecindario incluso después de ganar fama. Permaneció desaparecido un breve lapso cuando el huracán Katrina devastó la ciudad en 2005. Fue evacuado y un año más tarde lanzó su último álbum, Alive and Kicking, en beneficio de los artistas afectados por la tragedia.